Hoy le declararé tu titito Mi amor, todo lo que siento por ella es más sabido Porque no he tenido el suficiente de valor Porque siempre he sido solamente su amigo Tengo miedo de que me vaya a rechazar Y que piense que yo soy un aprovechador Pero quiero pedirle una oportunidad Que desde hace tiempo ya la he necesitado Que me dejes de hablar como amigos Porque cada vez que oigo tu voz me acelero Ya he intentado otras veces decirlo Pero cambias mi intención si estoy junto a ti No te puedo decir Que por ti yo me muero Tengo miedo de que me vaya a rechazar Y que piense que yo soy un aprovechador Pero quiero pedirle una oportunidad Que desde hace tiempo ya la he necesitado Que me dejes de hablar como amigos Porque cada vez que oigo tu voz me acelero Ya he intentado otras veces decirlo Pero cambias mi intención si estoy junto a ti No te puedo decir Que por ti yo me muero Me dijeron que te vieron Te pillaron El otro día cachondeando con un señor Que no era yo Me dijeron Los que te vieron En una forma Dios mío que uy mejor no digas No fue uno Ni fueron dos Fueron tres Los amigos que te miraron Los amigos que te miraron con él Moliendo caña Ay mientras yo Como el llanero Muy solitario Porque tú a mí me dijiste Que ibas de viaje a ver a tus viejos delante Y ahora dices tú Que no es así Que era un primo Que estaba allá Que te invito a salir Tengo pena Decir que no Que te perdone yo Que te perdone Como si yo fuera el santo cachón Mira mi cara Ve yo soy un hombre Y no hay que andar repartiendo perdón Ajuiciate mamá Monta el juicio Monta el juicio muchacha Ajuiciate Yo me iba a casar contigo Y por poco Que meto la pata Y ahora no puedo ni verte Puedo hacer un disparate Por andarte dejando ir Tu primito Si te quiere Que te exprima De mí no podrás quejarte Porque te divertiste también Sé que hay cosas En la vida Que uno me sale ganando Cuando es de perder Entre el cielo Y la tierra De John D Que no existe nada Oculto y todo Se llega a saber Te pillaron Ya valiste Si de pen Te perdono Tendría que quedar callado Si tú Lo vuelves a hacer Mujer Si un día te vi No te conozco Y si fue así Ya ni me acuerdo Como dice En coralla Otro perro Con ese hueso Que te perdone Yo que te perdone Como si yo fuera El santo cachón Mira mi cara Yo soy un hombre Y no hay andar Rebarriendo perdón Ajuiciate mamá Mota el juicio Mota el juicio Muchacha Ajuiciate Yo me iba a casar contigo Y por poco Que meto la pata Y ahora no puedo ni verte Te puedo hacer Un dispate Que te perdone Yo que te perdone Como si yo fuera El santo cachón Mira mi cara Yo soy un hombre Y no hay que andar De parte Ajuiciate mamá Que te perdone Yo que te perdone Como si yo fuera El santo cachón Por ti Ten mi retrato Y este anillito Con tres piedritas Porque me voy Es un regalo Que yo te traigo Y nunca olvides Que te amo yo Las despedidas Siempre son tristes Siempre hay abrazos Llanto y dolor Pero el destino Marcó el camino De nuestras vidas No hay salvación Ahí le va mi amigo Eli Hernández A mi compa El Canazagua Vámonos hasta el campo Con California Oigar Dice el refrán Que cuando hay amor Donde come uno Come los dos Que en un catre Por un pequeño Si cabe uno Caben los dos Ya lo he pensado Me voy contigo Si al cabo un día Tenías que ser Mi compañera En este mundo Yo soy tu hombre Y tú mi mujer Y tú mi mujer Dice el al gusto Y tú mi amor Que en un Que veil